Yo creo que sí, no nos nombraron nunca, pero claramente, si uno lee entre líneas, nos estaban hablando, ¿no? Digamos, fue la respuesta que nos dieron a las más de 1.500 firmas, que ahora ya llevan casi 2.000 del petitorio de No a la Taza. Creo que fue una respuesta, digamos, de alguna manera desmedida, ¿no? Digamos, en palabras de la concejal Córdoba, fuimos buitres, ¿no? Los que promovimos esta juntada de firmas. Nosotros lo que fuimos fue simples ciudadanos que nos... Simplemente, nuestro intento fue peticionar ante las autoridades, es uno de los derechos básicos de la Constitución, en cualquier sistema democrático, y presentamos las firmas, por el No a la Taza, tanto al Intendente Municipal, mediante Mesa de Entradas, como al Consejo Liberante, a través de su secretario, y también al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica. Entonces, creo que fue desmedida la respuesta de los concejales. Me parece muy bien que hayan explicado lo que no habían explicado antes, por eso se generó tantas dudas en la ciudadanía. Nosotros le explicamos siempre al ciudadano que lo que habían hecho era juntar dos tasas, digamos. Por un lado era nombrado público y por otro lado la tasa de seguridad. Pero, bueno, primero decir esto, somos ciudadanos, queremos que nos respeten en ese sentido, y que me parece que el relato no entra para todo, ¿no? Me parece que la concejal Córdoba traspola el relato de la cámpora a cualquier tipo de circunstancia y termina cometiendo este tipo de injusticias, ¿no? Digamos, nosotros somos simples ciudadanos que peticionamos que esa medida se dé marcha atrás. Bueno, no fuimos escuchados, ¿no? Digamos, nos dijeron que si queríamos que eso suceda, nos dijo el concejal Marcelo Colli del CAS y el concejal Daniel Animay del CAS que vayamos a la justicia, ¿no? Porque para ellos la tasa era constitucional, ¿sí? La lectura que hacían era esa. Y nosotros vamos a hacerle caso a los concejales, ¿sí? Digamos, vamos a escucharlo y vamos a ir a la justicia, a pedirle a la justicia que resuelva y que pare, ¿sí? El lío en el que ellos nos han metido, ¿no? Digamos, que puntualmente, mediante un amparo y una medida cautelar, digamos, ponga en stand-by esta tasa, ¿sí? Me parece también muy importante toda la movilización que los propios vecinos han realizado. Venimos de una movilización frente a la cooperativa eléctrica y creo que se ve claramente el malestar popular que la gente con sus conocimientos se dio cuenta que le estaban metiendo la mano en el bolsillo, que ya le estaban cobrando por este tipo de servicios, ¿sí? Que brinda la provincia y la nación. En este caso la provincia de Buenos Aires, en nuestro estado provincial. Y ha dicho basta, ¿no? Digamos, me parece que la movilización popular ha sido muy contundente. Es la primera, el viernes hay una segunda. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo es la segunda? El viernes próximo, el viernes 27 de marzo, a las 20 horas, frente a la municipalidad. Ah, frente a la municipalidad. Claro, creo que allí están los, digamos, los dos principales responsables. Es decir, el Ejecutivo Municipal, con el Intendente Oscar Brasca a la cabeza. Y, por otro lado, los 15 concejales, es decir, la totalidad del cuerpo de concejales, los concejales del CAS, del Frente para la Victoria y del Frente Renovador, que armaron y votaron por unanimidad la tasa. Así que espero que, digamos, haya respuestas, tanto del Ejecutivo como del Consejo, a la manifestación pacífica que seguramente hará la gente el viernes, porque en realidad salió todo muy bien en el sentido de que hubo mucho orden, que hubo simplemente una petición en paz, sin ningún tipo de agravio y demás, frente a la cooperativa en este fin de semana. ¡Gracias!